Y misteriosamente todo el impulso que el gobierno le dio a los doctores Ariel Lijo, el juez federal y al constitucionalista Manuel García Mancilla para integrar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se estancaron. En la Comisión de Acuerdos del Senado Nacional se estancaron los acuerdos, todos los votos que necesitaban, que eran 9 de los 17, hasta el momento solo llegaron, hay cuatro firmas y bueno, tuvo muchísimos cuestionamientos el doctor Lijo, más de 300 impugnaciones y la Unión Cívica Radical, que fue uno de los partidos de la oposición, que estaba como indeciso porque había algunos que sí, algunos que no, incluso, ojo, a Lijo lo cuestionaban hasta los propios senadores oficialistas, pero bueno, en la Unión Cívica Radical también había algunos díscolos, otros no, cosa que a mí me sorprendió porque siempre se discutían las cuestiones adentro y una vez que se llegaba a un acuerdo, el bloque homogéneamente votaba siempre a una misma dirección, pero bueno, vamos a hablar justamente con una referente muy importante del radicalismo, ella es la vicepresidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, además fue intendente en la provincia de La Rioja, en la ciudad de La Rioja, fue senadora y diputada nacional por esa provincia. Vamos a dialogar con la doctora Olga Inés Brizuela Hidoria. Doctora, buen día, Marcelo Orlando la saluda, ¿cómo le va? Hola Marcelo, muy buen día para vos, para todo el equipo y para la audiencia y buen domingo para todos. Muchísimas gracias por atendernos doctora y queríamos decir, bueno, a ver, le toca la difícil tarea de enderezar a los díscolos, ¿no? Es como que hay algunos patitos que no se quieren poner en fila, hay que enderezarlos, hay que carrilarlos, ¿cómo va a ser para lograrlo? Bueno, yo no lo describiría así, nosotros, la Unión Cívica Radical, somos un partido muy horizontal, no hay verticalismo, siempre se da mucho debate, siempre hay distintas miradas, distintas posiciones, y siempre nos damos esas discusiones adentro para tomar las posiciones políticas que corresponden a un partido político, ¿no? El tema de la integración de la Corte es un tema que veníamos debatiendo, discutiendo hace tiempo. Yo sostengo que así como una de nuestras banderas fundamentales es la defensa de los más desprotegidos, las mujeres, los niños, los viejos, y por eso sostenemos la reforma previsional. Otra de nuestras banderas es la educación pública, gratuita y de calidad, por eso defendemos la ley de financiamiento universitario. Y otra de nuestras banderas, muy importante, es la defensa de la fe pública, de las instituciones y la independencia del Poder Judicial, sin la cual no hay posibilidad de desarrollo y de crecimiento económico que genere bienestar. Así que, bueno, en este marco de ideas, hemos dado el debate necesario dentro del Comité de la Unión Cívica Radical, y hemos logrado una posición, referimos al bloque de senadores y senadoras de la Unión Cívica Radical, y no acepten ninguna propuesta para la integración de la Corte hasta que no se nominen mujeres. ¿Por qué? Porque nominar dos varones para integrar una Corte que ya está integrada hoy solo por varones es inconstitucional, es contraria a convenciones y tratados internacionales de jerarquía constitucional, y además es discriminatoria y antidemocrática. Además de los reparos que personalmente yo he hecho públicos sobre el postulante Ariel Lijo, que como bien lo he mencionado recién, tiene más de 300 impugnaciones, creo que en la historia de la integración de la Corte no ha habido un postulante tan cuestionado y tan objetado como él. Además de las sospechas, el halo de sospechas que sobrevuela sobre él, con respecto a la manipulación de los tiempos procesales, la cantidad de denuncias que tiene ante el Consejo de la Magistratura, las estadísticas conforme las últimas auditorías del Consejo de la Magistratura que lo ubican entre los jueces más ineficientes de Comodoro Pi, la falta de idoneidad, diría yo, por el cargo, porque no muestra ningún antecedente, esa violencia probada, idoneidad, una carrera en el ámbito de la academia, no muestra esa experiencia que le atribuye el presidente especialista en ciberdelitos. Bueno, creemos que, en lo particular, ¿no? Esta es una posición mía, que no cumple las condiciones de idoneidad y ejemplaridad. Y además, la propuesta completa del presidente de integrar con dos varones es absolutamente contraria a nuestro ordenamiento jurídico. Así que hemos logrado acordar en esto una posición desde el partido y pedimos a nuestros legisladores que breguen para que se cumpla la ley. El decreto 222, falla de 2003, que establece la necesidad de tener una diversidad de género en la composición de la Corte, entre otras cosas. Las disposiciones constitucionales del artículo 75, incluso 23, y las disposiciones convencionales contenidas en la CEDAW y la Convención de Benito Pará por mencionar algunas, ¿no?, de las tantas. Ahora, doctora, ¿y piensan convencer al propio presidente del radicalismo, Martín Lustó, porque él dijo, yo lo escuché en una radio, decir, yo voy a analizar con todo el bloque y después tomaré mi propia postura. ¿Qué es eso? Si el bloque decide algo, él tiene que adoptar y votar igual que el bloque, ¿o no? Esta decisión que te acabo de comentar, esta posición que ha adoptado el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ha sido en nuestra última reunión de mesa, en el miércoles, en donde el propio Martín Lustó también votó a favor. Esta iniciativa salió por unanimidad. Es decir, es una posición ya adoptada desde el comité, con su presidente incluido. Ajá, ajá. Y de paso, doctora, le pregunto algo que tiene vinculación con todo esto. El tema de la ficha limpia, en donde se prohíbe ser candidatos a los condenados por corrupción. Hasta ahora, los únicos que han rechazado esta postura es el kirchnerismo. Claro, los CAAT tienen como antecedentes, como currículum vital... Con venta propia. Claro, antecedentes penales tienen. Pero digo, ¿cómo se sigue con todo esto de la ficha limpia? Bueno, sé que hay un pedido de sesión especial para el próximo martes, impulsado por la diputada nacional Carla Carrizo y otros diputados de nuestro bloque. Es una iniciativa nuestra que vamos a seguir trabajando. La verdad que estoy muy orgullosa del trabajo que viene haciendo nuestro bloque en este sentido. Y es una herramienta absolutamente necesaria para empezar a reconstruir la confianza de la sociedad en los dirigentes políticos. A nosotros nos toca de cerca. Nosotros hemos tenido que competir en La Roja en el 2017 contra la leyenda política, Carlos Menem, que tenía ya doble condena y estaba habilitado por la Cámara Nacional y por la Corte para hacer tantos datos. Bueno, los menemistas dicen murió inocente porque no tenía el fallo de la Corte. Claro. Una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, contra eso tuvimos que competir. Le ganamos. Fue la primera derrota electoral en La Roja de Carlos Menem después de toda su trayectoria política. Ahora, los dos partidos mayoritarios, el peronismo y el justicialismo tienen a sus dirigentes o casi máximos dirigentes, porque usted es la vicepresidenta, pero la vicepresidenta primera del radicalismo y Quindela, que ahora va a ser el presidente del justicialismo, de los partidos históricos de la Argentina son riojanos. Cierto, ¿no? Bueno, yo me acuerdo desde hace muchos años el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tengo una grabación con él. Julio Nazareno. Julio Nazareno, que él me dijo yo soy consciente que estoy aquí por ser riojano. Claro, claro, claro. Y fue, bueno, fue una época nosotros la combatimos, ¿no? Nosotros combatimos durante toda la vigencia del menemismo, así como también combatimos durante 20 años al kirchnerismo. Para nosotros no es un buen recuerdo, no es un orgullo. Los riojanos, yo siempre que me subo un taxi en otra ciudad me preguntan de dónde estoy de la rioja, pero no de menem. Hemos resistido muchas, muchas situaciones difíciles en el plano político y hemos sabido mantener, ¿no? Los principios, las convicciones y una construcción de un proyecto colectivo, un proyecto común que nos permitió en su momento llegar a gobernar por primera vez el corazón del poder político territorial de la provincia. En mi caso, fui la primera intendenta mujer de la ciudad en 430 años y la primera distinta, no peronista, desde el retorno de la democracia. Doctora Olga Inés Brizuela Hidoria, gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Obviamente la vamos a seguir molestando mucho porque estos temas nos interesan, ¿eh? Gracias, gracias y que tenga un buen domingo. Muchas gracias, a vos, Marcelo, y bueno, y cerrar con un pequeño paso. Es muy importante mantener la confianza pública que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia. La confianza de saber que existe una cabeza del Poder Judicial encargado de velar por los derechos y garantías individuales y por el buen funcionamiento de las instituciones de la República es absolutamente necesaria para que nuestro país tenga crecimiento, que vengan las inversiones que necesitamos para que haya crecimiento económico real, trabajo genuino y con eso bienestar. Hay una situación directa entre la confianza en la justicia independiente y el crecimiento económico que genera bienestar. Por eso es muy importante mantener intangible ese valor que hoy representa la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que... Nunca más una Corte automática. Nunca más una Corte con mayoría automática. Tal cual, tal cual. Es lo peor que nos puede pasar. Doctora, buen domingo y muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicó. Muchas gracias, Marcelo. Buena jornada para todos. Gracias. A disfrutarlo. Adiós.